Benedicto XVI nos ha animado a todos y especialmente a los que trabajamos en la comunicación digital a comprometernos a promover una cultura de respeto, diálogo y amistad. Con esa apasionante invitación queremos impulsar nuestro trabajo y para ello hemos adaptado nuestro logo y nos hemos renovado en algunas cosas, entre ellas la sección de la mirada del Papa. Emi García, quien nos dice adiós para atender sus nuevos compromisos familiares, da el relevo a Carmen Zapata, una joven periodista que se estrena hoy con nosotros en la televisión por internet con paso firme y gran capacidad. A ella le damos la bienvenida y agradecemos a Emi el tiempo que nos ha regalado mirando con profesionalidad y dedicación el Magisterio del Santo Padre. Y a ti te damos las gracias por seguir con nosotros en esta aventura de ser mensajeros de Cristo en el mundo digital.